Gracias por ver el video. En esta página se les habla de esos tres fragmentos. Yo en algún momento lo he comentado, cuando llegamos al Renacimiento lo volveré a recordar. Este asunto, esta falsa creencia de que los antiguos, refiriéndose a romanos y diegos, solo conocían la monodia, viene casi directamente. Los medievales, está claro que no querían saber nada de eso. Y son fuentes, como las llaman en los libros actuales, hostiles. Ustedes hay que decir que están a lo que están, lo mío es lo único que hay. Pero en 1500, un amigo de Galileo, este Vicente Galilei es el padre de Galileo. Todos eran músicos. Además de pintar y diseñar máquinas y diseccionar cadáveres, dibujos de anatomía, todos hacían un poco de todo. Alrededor de la camerata de los Bardi estaba Zarlino, Josefo Zarlino, supongo que les suena a todos, al menos de las teorías. Vincenzo Galilei, el padre, y un tal Girolamo Mey, que era un noble también, un erudito, eran eruditos. Girolamo Mey, con las fuentes que tenía a mano, las estudió y hizo una investigación, con los cuatro papiros que tenía por ahí, cuatro tratados. Y llega a decir esto, dice, el solo hecho de que en las fuentes que ellos, fíjense, lo que tenían ellos es lo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos apenas nada, ellos tenían menos que nada. Dice, el solo hecho de que no aparezcan mencionados en ningún sitio, está refiriendo a las fuentes de las que él disponía, referencia a los registros vocales, es decir, a que hay voces agudas, voces graves, etc., para mí ya es prueba suficiente de que los antiguos cantaban todos a un mismo. Estas son las palabras de Girolamo Mey, y esto se hace todo el argumento. Desde entonces, pues mira, aquí andamos rodando. Bueno, en este segundo párrafo se les habla de algunos escritos y fragmentos. Es decir, Galileo el padre tenía tres fragmentos de Grecia. Actualmente tenemos unos 60, unos 60 trozos. Solo hay una pieza completa, creo que es el primer himno délfico Apolo, no me acuerdo muy bien, puede ser otra. Y ocupan en total dos dina cuatro por ambas caras. Eso es todo lo que tenemos de Grecia y Roma, porque de Roma apenas tenemos nada, todavía menos que de Grecia. Pero dos de esos fragmentos que tenía Galileo el padre, en el siglo XIX se demostró que eran falsos, eran falsificaciones. Y solo tenían un trocito, cuatro libros, cuatro tratados medievales. Bien, pues ahí tienen algo de eso, ustedes ya leerán. Salto a los dos párrafos últimos de la página 18, y ahí tienen el significado de la palabra musique, que hay que enterarse ya. Esas cosas que dicen, el arte de las musas, eso también, eso es un significado restringido. Pero musique significa en la antigüedad el cultivo de la mente. Igual que el vocablo música, desde la Edad Media, incluso en buena parte de la Edad Media, hacia atrás, no significa lo que hoy. Solamente el arte de tañer o de tratar sonido, sino que es un concepto mucho más amplio. Se dice que tiene en música todo aquello que tiene armonía o proporción. La armonía no es solamente una propiedad que se pueda predicar de los sonidos. También se puede predicar de un templo de George Bloom, que siquiera, o de la Claudia Schiffes, que la tengo ya muy usada. Es decir, decimos que algo tiene armonía cuando hay proporción entre sus partes. Pues da igual que uno sea terrestre o extraterrestre o lo que sea. Si hay una cierta coherencia, una simetría, algo, eso no significa que otras, o sea, que haya otras criaturas o otros objetos o otras cosas en el mundo que no se atengan a eso. Pero en la antigüedad, la palabra música es algo así como una especie de filosofía natural. El fenómeno que trataremos en esa clase de la tragedia, es decir, en la que voy a dedicar a tragedia, o los, no voy a entrar en, pondré otros guantes más, no tan especiales. En la de la tragedia, sí, estoy hablando de la línea 4, 8, 4, 8 y 2, 10, 11. Las tres líneas que hay ahí dice, la multiplicidad de notas, es una cita de Platón. Platón y Aristóteles se quejan de que los estilos y los gustos en la música, del teatro, en sus tiempos, ha degenerado muchísimo. Que la tradición se ha perdido, que los músicos lo mezclan todo. Los músicos son no solo los que tocan, también los que escriben las obras, también el público que va, que llena los teatros. Dice, mezclan todo, mezclan los ritmos, mezclan los géneros, mezclan los modos, mezclan, construyen instrumentos policordes. Policordes no significa exactamente con muchas cuerdas, aunque sí, el instrumento más policorde es el auloso. Esto es lo que dice Platón. Cordia, en esta época, significa algo así como voz. Voz quiere decir, si hay, si hay, lo voy a decir, con la banda decimos la cuerda, ¿no? La cuerda, la cuerda de tal, da igual que haya siete chelos que uno, da igual. Una cuerda es algo así como una de las líneas melódicas que están interviniendo. Claro que la ulos no tiene cuerdas, ¿por qué dice que es el instrumento más policorde? Pues, se ve cantado. Es decir, durante los cientos, eso se llama nueva música. Y es el tema que trataremos en esa clase, solo para la tragedia. Es esta frase que hay aquí, está hablando de eso. Dice, la multiplicidad de notas, las escalas complejas, la mezcla de formas y ritmos incongruentes. Bueno, ustedes son músicos, saben lo que se puede hacer cuando se juntan cinco o seis. Y, sobre todo, después de tomarse unas copitas, no vamos a decir aquí ahora sí, ¿no? Es decir, cuando hay jaleo y ganas de, pues claro, se pueden hacer y a veces no se pueden hacer cosas. Y no pasa nada. Es decir, no se abre el cielo, no hay terremotos, no aparece Zeus. Los conjuntos de instrumentos disímiles. Bien, dice, los instrumentos policordes y curiosamente afinados. Por policordia, insisto, cabe entender, cualquiera que tenga muchas cuerdas, también significa eso. Pero lo que significa es que puede sonar más de un sonido a la vez. Y aún dicen, y aún los constructores y tocadores de aulos, que son los que más peligrosos considera, deben excluirse del Estado. Bueno, pues hemos visto bastante. Lo que me queda de Grecia, que son cuatro paginillas, son cuestiones de intervalos, que ustedes las leen y las entienden perfectamente. Le daré un repasillo en la próxima clase por encima. Y veremos el aulos, lo que falta del aulos y una introducción a estos espectáculos. Estos espectáculos de la antigüedad no fueron sólo dramáticos en sentido cantados, con coros y teatro y hablados. También hubo festivales, como hoy decimos, concursos sólo para auletas, sólo para liras, o perdón, para guitaristas, sólo para cantantes. Y en mismísimo Platón reclama jurados diferentes. Dice, es que los jurados que juzgan la monodia, es decir, los concursos para instrumentos solos, de esas palabras, no pueden ser los mismos que juzgan a la corodia. Bueno, lo dejamos aquí y una próxima semana más. Gracias. Gracias.